Bienvenidos a Crónica Semanal, el espacio de Telemotril en el que les resumimos los temas más importantes de los últimos días. Y el Pleno ha aprobado la creación de un futuro centro de alto rendimiento en Playa Granada con varios campos de fútbol 11. Con este proyecto, el equipo de gobierno busca atraer a deportistas de élite. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto con el teniente de alcalde encargado del Área de Desarrollo del Litoral y Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, ha anunciado la aprobación inicial del Plan Parcial de Ordenación del Sector Sus Pla 1 y Pla 2 de Playa Granada para la futura creación de un centro deportivo de alto rendimiento. Desde el Ayuntamiento explican que estas parcelas son las idóneas para realizar este deporte al requerir de un tamaño mínimo que no estaba contemplado hasta ahora en la ordenación vigente y que ha pasado a calificarse como parcela de equipamiento deportivo. Para Nicolás Navarro, estas serán las instalaciones de equipamiento deportivo más importantes que va a tener la provincia de Granada, al hablar de un centro de alto rendimiento especializado en fútbol 11, sin perjuicio de que también se pueda realizar otro tipo de deportes. Navarro afirma que será un estímulo para la zona de Playa Granada y para la promoción turística del municipio. A su vez, podrá suponer una nueva oportunidad para crear sinergias con instalaciones similares como el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, lo que impulsa aún más la llegada de nuevos deportistas. Según explica la alcaldesa de Motril, este centro deportivo es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo urbanístico de la ciudad que atraerá a nuevos visitantes y podrá convertirse en un lugar de referencia para deportistas de toda Andalucía. Les contamos más cosas. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha hecho balance de su gobierno cuando se superan los 100 días de mandato. Rafael Caballero ha realizado un balance muy positivo desde que comenzara su mandato el 25 de septiembre. Hemos trabajado intensamente en estos 100 primeros días para dar de nuevo al ente comarcal el protagonismo que merece. Tal y como me comprometí en el Pleno de Constitución, he visitado todos y cada uno de los pueblos que componen esta Mancomunidad, escuchando los problemas de sus alcaldes y concejales y, de hecho, a algunos de ellos ya les hemos podido dar solución. En octubre visitamos la Feria Freya Traction en Madrid junto a nuestro empresario Hortofrutícola. Hemos mantenido reuniones con las principales asociaciones comarcal, Asociación de Chiringuitos, AECOR, recogido sus demandas y trasladadas a las administraciones competentes. Caballero destaca su visita a distintas obras de mejora y su compromiso para dar un impulso al turismo de la zona y al de cruceros. Trabajamos en elaboración del nuevo pliego de balizamiento. Para este 2024, el balizamiento de la costa tropical durará seis meses, desde abril hasta finales de septiembre, con novedades importantes en los canales náuticos para la plástica de la natación en algunos de los municipios. La costa tropical será protagonista en la Vuelta a Andalucía, que comenzará en Almuñaca el próximo 14 de febrero y recorrerá algunos de los pueblos de nuestra comarca. Será el primero de los grandes eventos deportivos en los que esta mancomunidad va a colaborar en los próximos años. El presidente de la mancomunidad apuntaba las primeras acciones para este 2024. Hemos aprobado el presupuesto para el ejercicio de 2024, que tras no recibir ninguna delegación ya ha sido aprobado definitivamente. Además, aprobamos el pasado 31 de octubre el canon para financiar parte de la obra del desglosado 9 de Rulés, y que tampoco han recibido alegación, por lo que también está ya en vigor. Nos encontramos inmersos en la elaboración de las nuevas bases de subvenciones. Y también ya hemos anunciado recientemente las bases para la nueva marca turística, que se publicarán en las próximas semanas. Y desde ya trabajamos también en la agenda de FITUR, con contactos, turoperadores, agencias y de presentaciones del destino de la costa tropical en FITUR 2024, que se desarrollará en Madrid del 24 al 28 de enero. También en materia económica. Seguiremos del lado de nuestros empresarios para seguir trabajando para la infraestructura de la costa, para que esta infraestructura sea una realidad. La agricultura, junto con el turismo, es el pilar fundamental de nuestra comarca. Y entre todos, debemos buscar apoyo y soluciones para paliar la sequía que tanto daño está haciendo a nuestro campo. Comenzamos este año 2024 en Mancomunidad con este balance de los 100 primeros días de Gobierno. Y muy pronto, mucho de lo trasladado hoy será una realidad. La Mancomunidad es un ente comarcal que debía retomar su protagonismo y ese es mi empeño a nivel profesional, que la Mancomunidad y la costa tropical tengan su propia voz y sean un eje fundamental de la provincia de Granada. Caballero ha estado acompañado por algunos vocales, junto a los que, asegura, le esperan grandes meses de retos y proyectos. Y el día 4 se producía un récord en el puerto de Motril y es que siete buques de mercancías se han operado de manera simultánea en el puerto en una misma jornada, manteniendo a plena actividad tanto los diferentes muelles como las empresas estibadoras. Para el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, se trata de una jornada en la que se ha batido un récord de actividad y ha quedado demostrada tanto la capacidad operativa como la versatilidad del puerto. Se trata de un hito al inicio del año que se une al cierre de 2023 con un tráfico de mercancías de 2,6 millones de toneladas y un incremento del 15% y 34.600 pasajeros de cruceros, duplicando el mejor dato histórico del puerto motrileño. En materia de inversiones para 2024, García Fuentes las ha cifrado en 9 millones de euros. El nuevo edificio para la Guardia Civil, el traslado de preembarques, la ampliación de las instalaciones del puerto de control fronterizo, la rotonda para mejorar el acceso a la zona de actividades logísticas desde la carretera de la playa y obras vinculadas del desarrollo del plan director son, entre otras, los proyectos para el año recién iniciado. Hablamos de otros temas también relacionados con la economía motrileña y es que los empresarios desarrollarán un plan estratégico, comercial e industrial para fomentar el desarrollo de la costa tropical, según explicaba en primicia Telemotril y a Onda Sur el presidente de Ecos, Javier Rubiño. Uno de nuestros objetivos es plantear un plan estratégico de toda la costa tropical donde sepamos qué papel tenemos cada territorio y donde sepamos también afrontar este problema que tenemos con el comercio y con la empresa y evitar que, pues bueno, todos nos vayamos al Nevada, que ya hay autobuses para ir al Nevada y que nuestros negocios se estén cerrando. Y cuando se cierran los negocios no deja de ser una tragedia porque muchos de ellos se van con deudas, se van con embargos y deja de ser una familia emprendedora y una familia que está ganándose la vida ahí, ¿no? Para ello habrá que trabajar de forma intensa en los próximos meses. Llegar a ese plan estratégico donde tengamos un centro comercial abierto, donde podamos ser un CCA, un centro comercial abierto legal en la Junta de Andalucía y donde podamos conseguir esas ayudas, esas subvenciones y donde también nos sentemos con el ayuntamiento, nos sentemos con los distintos ayuntamientos de la costa y con Mancomunía y municipios, donde se haga ese plan para que la gente pueda acceder, pueda aparcar y podamos tener un centro comercial vivo, dinámico y sobre todo un comercio competitivo. Entre los objetivos para este 2024 están seguir estrechando lazos entre los empresarios de la comarca y también de otras zonas. Para todo esto nosotros ahora mismo pues tenemos varios formatos, varios formatos de eventos, de encuentros, entre ellos está el desayuno empresarial, que a día de hoy es referente más allá de Andalucía. Hemos conseguido que sea un formato muy referente puesto que hemos traído a grandes figuras del mundo empresarial, como Lorenzo Amor, presidente de la Autónoma Española, Gerardo Cuerva, presidente de los empresarios españoles, o Javier González de Lara, presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios, que a su vez son los tres vicepresidentes principales de la COE. Y también hemos traído, como por ejemplo al anterior vicepresidente de la Junta de Andalucía, al final primera espada. Luego también tenemos un formato que ha sido también un éxito que se llama el Conoce A. Es un formato donde conocemos a una empresa que hace algo nuevo, algo distinto, lo conocemos en otra empresa. Entonces con lo cual estamos haciendo una sinergia ahí entre dos empresas y los empresarios y los socios de AECOS pueden conocer esa empresa local que está haciendo algo muy novedoso. También tenemos un formato que se llama el 50-50, que es un networking en el cual los empresarios de Motril, de AECOS, viajan a otra zona de la provincia de Granada, donde hay mitad de los empresarios de AECOS y mitad de otros empresarios de la otra zona. Donde se hace ese networking para hacer sinergia y crear colaboración entre las distintas zonas. En cuanto a 2023, Javier Rubiño explicó que ha sido un año complicado, con muchas incertidumbres por los dos procesos electorales que ha habido y por otros factores como el incremento constante de los costes que ha reducido los beneficios de los empresarios. Hemos tenido una estabilidad en los costes energéticos, hemos tenido un año de mucha fluctuación del precio del gasoil, hemos tenido un año de mucha fluctuación del precio del gasoil, del precio de electricidad. Y esto para la empresa genera que lo que antes era un gasto fijo, ahora es un gasto variable, y es un gasto en el que hoy en día tenemos unos márgenes muy pequeños, unos márgenes muy reducidos, y hace que también los beneficios de la empresa en muchos casos se haya reducido. El portavoz de los empresarios incidió en que eso tiene sus consecuencias. Va más rápido la subida de costes que el aumento de beneficios, entonces pues estamos viendo como a día de hoy muchísimos negocios están echando las persianas, que es algo muy triste. A mí, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Motril, podemos ver como Marqués de Vistabella, hace muchísimos años no había un local libre, una de las principales calles comerciales de nuestra costa, y a día de hoy hay más locales vacíos que ocupados casi. Entonces eso es muy triste, y eso es muy triste porque no hay margen y porque la competitividad, lógicamente, es mucho más alta. Rubiño añadió que 2023 ha sido un año muy reivindicativo desde el empresariado. Y ha sido un año que, bueno, que desgraciadamente ha tenido alguna mala noticia, que es con la negativa de la Comisión Europea, la inclusión del tren Motril Granada en la red europea de transportes, pero bueno, también ha sido un año positivo, puesto que ha sido el año del comienzo de las conducciones, de la presa del sistema de Rulles-Bernas, y bueno, y un año también donde sabemos que se va a comenzar también el espigón de Playa Granada. Para finalizar, el presidente de AECOS dejó claro que el empresariado y la sociedad civil de la costa tropical continuarán unidos en este 2024 a través de la Plataforma por las Infraestructuras. La Plataforma es un colectivo que solamente defiende hace tres reivindicaciones. Las conducciones de la presa de Rulles, el tren Motril Granada y las defensas del litoral. En esta plataforma estamos unidos comerciantes de Almuñécar, de Salobreña, de Motril, agricultores de toda la costa, regantes, empresarios hosteleros, chiringuitos de playa, COAG, Cámara de Granada, Cámara de Motrices, G. Y al final eso, si hemos conseguido todo esto, ha sido precisamente a esa unión, porque sabemos y tenemos claro dónde estamos y dónde vamos. Y tenemos claro que al final, pues bueno, todo esto es consecuencia de que tenemos muy claro de que hay una España de primera, una de segunda y nosotros somos de tercera. Y que al final nuestros territorios aledaños, como Málaga, como Almería, pues van a una velocidad y nosotros vamos a otra. Entonces lo único que nos queda es ir unidos y tener los mismos objetivos y al final defender los mismos intereses. Seguimos hablando del tejido productivo motrileño, porque los comerciantes de la ciudad afrontan varios retos este 2024. El primero de ellos es la especialización, así como la revitalización del Centro Comercial Abierto de la ciudad. Se va a especializar, o sea que va a ser un cliente, un comercio muy especializado. El que vamos a tener en Motril. Entonces el que lo haga bien, el que trabaje bien, el que realmente trabaje por su comercio, como creo que hay profesionales en Motril, pues no va a tener ningún problema. Y sí que es verdad que nos preocupa esos cierres que pueda haber próximamente. Otro de los retos es estar más presentes en la vida real de los motrileños, creando una mayor vinculación tanto a través de las redes sociales como a través de eventos y actividades. Estos son, tenemos que salir a la red, tenemos que salir visualmente, o sea, tenemos que estar en redes sociales, en nuestra web, tenemos que ser muy, tenemos que hacer estrategias de negocio. O sea, como empresarios que somos, no podemos decir qué pasa, qué no pasa, o sea, que tenemos que planificar, hacer nuestra estrategia. Invito y aprovecho que me haces esa pregunta, que todos se asocien a la Asociación de Comerciantes, porque es cierto que había mucha gente reacia a entrar, y cuando han tenido un problema se han dado cuenta que somos los que realmente de la mano les ayudamos a solucionar ese pequeño problema o gran problema que tienen. Entonces, pues bueno, que eso, que realmente tenemos que ser visibles por redes sociales, que el negocio también está ahí, aunque no vendas online, te haces visible, te ves y tenemos que romper esa barrera. El objetivo es que Motril sea el núcleo comercial más importante de la mitad sur de Granada. La sensación que tenemos es que se va perdiendo, o sea, se va perdiendo, porque es que nada más que tienes que pasear una tarde cualquiera por Motril a las seis de la tarde y es que se ve vacía. Si nos preguntamos, porque decimos, ¿realmente en qué fallamos? Pues claro, es esa variedad, o sea, y realmente el que esté la autovía y los autobuses que tenemos directamente a los centros comerciales es una lucha que tampoco podemos ir en contra. Por eso sí que es verdad que lo que decimos es que no nos preocupemos, que tenemos que convivir, creo que el comercio pequeño puede convivir con un centro comercial y tener que poner en valor eso, pues la bolsa de aparcamiento que tenemos y la profesionalidad y los productos exclusivos que tenemos en nuestros pequeños comercios. Además, se crearán actividades de valor añadido. Tener mucho ocio y tener un buen centro comercial, creo que eso le daría vida, como has dicho, somos un referente, o sea, somos el de la comarca, el centro comercial más importante de toda la comarca. Tenemos que recuperar a todos esos pueblos que hay alrededor, que venían a comprar y presumían de nuestro Motril, de nuestro comercio, de nuestra hostelería y ese es nuestro gran reto para 2024. O sea, queremos recuperar y ver en qué falla y cómo podemos volver a conquistar. Otra de las líneas de trabajo será promover la llegada de inversores foráneos. Es un proyecto que también tiene la Asociación de Comerciantes, ver cómo se puede ayudar a nuevos empresarios que puedan invertir en Motril, ver qué es lo que falla, qué es lo que estamos haciendo como un pequeño estudio para que esas calles principales no se vean abandonadas. Porque creemos que es verdad que Motril es un buen referente de la comarca y son gente muy profesional y tenemos productos muy competitivos para poder comprar aquí y disfrutar del comercio de Motril y hostelería. Arraez agradeció la implicación del Ayuntamiento para revitalizar el comercio local, pero pidió un poco más de esfuerzo. Decirle a nuestro Ayuntamiento, a nuestra alcaldesa, por favor, que necesitamos más presupuesto para el comercio, para esa concejalía de comercio, porque hay mucho trabajo que hacer, porque es que es verdad, imagínate, un Motril sin comercio sería drástico ya para la ciudad. Entonces sí que se nos tenga mucho más en cuenta y la limpieza, por supuesto, que es una cosa que desde hace años pedimos a gritos que se cuide mucho más nuestra ciudad. En cuanto a 2023, el balance es bastante positivo. Ha sido positivo en general, excepción de algunos que nos cuentan que sí que es verdad que va en decadencia, que realmente estamos viendo que se están cerrando muchísimos locales y por lo que tenemos noticias, algunos más se van a cerrar en 2024, pero bueno, lo que son franquicias, las tiendas un poquito más grandecitas y demás, están contentas, han superado las ventas al año pasado y, en fin, en definitiva, es positivo. A RAEF destacó que 2023 ha sido uno de los años con más eventos a nivel comercial. Desde la Asociación de Comerciantes estamos muy contentos también porque, bueno, se ha hecho un año, el balance ha sido muy positivo, hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchísimos eventos, nos hemos dado cuenta que realmente en Motril necesita más ocio, más apertura, que es lo que se pide de horario, pero realmente los fines de semana es que la gente, por mucho que queramos, si no hay nada de ocio o algo atractivo, la gente no va a comprar en Motril y se van fuera contra eso, no podemos luchar y sí que no hemos dado cuenta. Por otro lado, la Asociación de Comerciantes abrirá la semana que viene un proceso para elegir a su nueva presidenta o presidente. Se va a hacer la renovación de la directiva de Asociación de Comerciantes porque sí es cierto que cuando la acogimos no queremos, sí teníamos muy claro, que no queríamos esa Asociación de Comerciantes que se tira 10 años porque además es un desgaste importante, porque es una responsabilidad y creemos que, bueno, que el que esté le da su toque, le da su forma de ver el negocio, el comercio, las sinergias que pueda haber, el ser, estar en una asociación. Entonces, cada directiva que entre le va a dar un poquito un empujón a su manera. Entonces, creo que es bueno que se rote. O sea, que no nos quedemos aquí 10 años la misma directiva porque queremos que esté viva y que empresarios nuevos entren y den su toque y nosotros siempre, claro, estaremos ahí porque creemos que le hemos dado un gran impulso. O sea, cuando acogimos esta Asociación de Comerciantes se acogió con 8 personas y somos 190 asociados y, como te he dicho, pues la gente, la gran mayoría, están muy contentos y creo que es muy necesario para trabajar por nuestro comercio, por nuestra ciudad. Cualquier comerciante interesado podrá presentar su proyecto y candidatura. La próxima semana, pues tendrán opción al que quiera poder ofertar su propuesta, su candidatura con su equipo. O sea, porque realmente de aquí salimos en bloque. O sea, va a salir toda la directiva para que la persona que entre lleve su propio equipo. O sea, que si alguien nos está escuchando y tiene interés, pues se puede poner en contacto con nosotros y hacer la propuesta o directamente, pues, presentar su candidatura. Y una noticia que les interesa, porque la Cámara de Comercio tiene a pleno rendimiento su coworking Motril Conecta. La entidad ha abierto el plazo para que las empresas de la Costa Trópica interesadas en trabajar desde este espacio puedan solicitarlo. Tenemos abierto el periodo de incubación para todo tipo de empresas que quieran instalarse aquí en el coworking. O sea, que animo a que se pongan en contacto con nosotros aquí en la sede de este coworking, la calle Río Mundo, al lado del Ginés de los Ríos. Y, bueno, aquí estaremos encantados de poder ayudar. El presidente de la Cámara de Comercio, Julio Rodríguez, ha explicado a Telemotril y a Ondasur que este será uno de los principales objetivos del organismo Cameral para el 2024, lograr que las empresas vean como suyo este espacio y crear sinergias entre el empresariado de la comarca. Tenemos puestas muchas esperanzas porque, bueno, se trata de un centro donde nuestra idea es que aquí se den cita, bueno, pues gente que quiera emprender, personas que quieran desarrollar sus negocios, actividades puntuales que quieran llevar a cabo, pues, diferentes, tanto autónomos como comercios. Rodríguez ha explicado el equipamiento con que cuenta este espacio para fomentar el desarrollo empresarial. Está encaminado a desarrollar actividades relacionadas con el mundo de la tecnología, pero, bueno, al fin y al cabo es un centro que admite, bueno, por reuniones, tenemos dos aulas de formación, en fin, invito a todo el mundo que tenga interés a que venga a visitarnos y que, sin duda, este centro va a sorprender y, bueno, tenemos la esperanza de que ayude a Motril en el desarrollo de, en fin, de las actividades empresariales de cara al futuro. Cambiamos totalmente de tema, los regantes han solicitado una reunión al gobierno para pedirle que asuma su compromiso de redactar los proyectos de todos los tramos de las conducciones del sistema de presas Beznar-Rules, con una inversión prevista de 5 millones de euros. Así lo ha explicado el nuevo presidente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo, Máximino Prados, en una entrevista al programa Sector Primario, que Telemotril les ofrecerá el miércoles de la semana que viene. Conta que va a ser Reyes, va a ser el primero en una reunión con el gobierno central para el tema de los desglosados que faltan y otra reunión con Aguaex para el tema del estudio medioambiental del desglosado número 3. A ver en qué situación está, porque ya se acaba el plazo y no hemos tenido noticias, entonces cuando no se tienen noticias hay que buscar las noticias, claro, ya ves que nos comentan. La reunión con el gobierno, con el ministerio, ¿la habéis solicitado ya? ¿Cuáles son los temas que les vais a plantear? La hemos solicitado y el tema que le vamos a plantear es de los 5 millones de euros que supuestamente se iban a poner para la redacción de todos los desglosados. Prados comentó sus objetivos a corto plazo. En primer lugar, pues que se terminen lo que son los desglosados. Tanto el 9 que se va a empezar ahora en enero, supuestamente, yo siempre digo supuestamente porque llevo mucho en esto y la verdad que pocas veces se cumplen los plazos. Y el más necesario que es el 3, que es el que lleva el agua a la parte alta de Molvisa, las palmares y trabo, y el que llevaría agua al Muñécar, que es realmente donde lo están pasando mal, por el tema de los pozos y la salinización que tienen con el agua. Si no se hace rápido, está en un periodo medioambiental, en un estudio medioambiental. Si no se hace rápido, pues habrá que empujar. De alguna forma o de otra, con los agricultores, con la ciudadanía, pues tendremos que luchar porque salga para adelante, porque esto es un bien para toda la costa tropical. Prados incidió en por qué es tan importante que se acometan todas las conducciones de Beznar. Rules cuanto antes. En primer lugar, por lo que te he dicho antes, de la falta de agua que puede haber en Almuñécar, por el tema de los pozos, y también en Almuñón, que también hay déficit de agua. Y otra cosa importante, que sería también la creación de un montón de nuevos puestos de trabajo, allá como 14.000, y el aumento de regadío en lo que es la zona de Motril, sobre unas 4.000 hectáreas, que estarían por debajo de cuota 400, que también sería una riqueza importante para la ciudad. Así, el presidente de los regantes comentó otro de los retos que intentarán llevar a cabo en los próximos años. Que sea la comunidad general la que asuma en un futuro la unión de todas las comunidades, y que sea una sola. ¿Por qué? Porque así sería más fácil luchar y ser más fuertes, más competitivos. Sería uno de los proyectos. De esta comunidad general, para crecer. Para finalizar, Prados hizo autocrítica e incidió en una de las cosas en las que fallan los regantes. Yo creo que nos faltan ganas de pelear. ¿Por qué nos faltan ganas de pelear? Porque estamos en el campo, y tenemos los cultivos, y estamos muy ocupados, y perder un día, pues al regante le supone un esfuerzo. Y cuando lo pierde el día es porque el tío ya va por todas, porque dice, ya no tengo agua, ya no me queda otra. Pero nos faltan esas ganas. Somos un poco cómodos, todos. Y nos falta eso. Más cosas interesantes. Las cooperativas granadinas han crecido en facturación durante 2023, según ha explicado el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Rodenas, quien ha subrayado el trabajo desarrollado pese a las dificultades, como por ejemplo son la grave sequía que sufrimos, o la falta de mano de obra, además de los problemas logísticos. Rodenas ha recordado algunas cifras que ponen de manifiesto la fortaleza del modelo cooperativo de Granada. Así, estas empresas de carácter social suponen el 7% del Producto Interior Bruto Provincial y el 60% del sector agroalimentario, con un crecimiento del 64% en los últimos 10 años. En 2022, las 93 cooperativas que agrupan a 37.000 agricultores y agricultoras facturaron 825 millones de euros. Se espera que esa cifra sea aún mayor en 2023. Entre los factores que explican esta mejora constante en las cifras está la apuesta por la calidad del producto. Así, Rodenas ha añadido que frente a los bajos precios de otros países, las cooperativas de Granada han apostado por conceptos como la seguridad alimentaria que garantiza un producto fiable y de la misma calidad. También se ha trabajado en mejorar la comercialización. En este sentido, las cooperativas cuentan con equipos profesionalizados que conocen el mercado y saben cómo vender un producto que además es cada vez más valorado y demandado. Otro de los elementos que evidencian la fortaleza del modelo cooperativo son las cifras de facturación y el crecimiento en los últimos años de las cooperativas de mayor volumen. Granada La Palma, en Carchuna, facturó en 2022 más de 153 millones de euros y ha crecido un 10% en los últimos tres años. San Sebastián, de Benalúa, superaba los 86 millones en 2022 y también ha crecido un 52% desde el 2019. O el grupo de Castel de Ferro, que facturó casi 70 millones y ha crecido más de un 10% en los últimos tres años. Distintos cuerpos de emergencias y seguridad han usado el heliporto del ferial en 45 ocasiones durante 2023. Esta cifra supone un nuevo récord de activaciones de esta plataforma desde su creación en el año 2005. Con el paso de los años, con la incertidumbre y problemas que ha ocurrido con la heliprataforma del hospital, etc., etc., pues el incremento de esta heliprataforma ha pasado prácticamente de estar al mínimo para un máximo. Tenemos una frecuencia media de tres activaciones de tres helicópteros mensuales. El responsable de la heliplataforma del ferial, José Miguel Pérez Juárez, explicó para qué operativo se ha usado más este espacio en el 2023. No ya solo el salvamento marítimo. Ya hablamos de helicópteros en general, como puede ser la Unidad Militar, Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil y 061, que son también los que, conjunto con salvamento marítimo, son los que más operan aquí en esta heliplataforma. Pérez Juárez explicó el procedimiento que se sigue en cada activación. En nosotros las vías de activación son tres. O bien el salvamento marítimo, que ejerce como torre de control, es un centro de coordinación de emergencias marítimas. Cuando ellos reciben una emergencia en el mar, recibe tierra el salvamento marítimo. Nos activa a nosotros desde jefatura y a la vez también ellos activan o avisan a 112. Una vez activado el helipuerto, yo como coordinador, prácticamente el 95% de las veces estoy presente, porque también me pongo enfermo, tengo que estar fuera, por lo que sea. Pero bueno, dentro de eso se activa y tenemos un tiempo de llegada. Depende de donde sea el rescate, pues tenemos menos tiempo de reacción. Normalmente el salvamento marítimo cuando se activa el helicóptero y llega a la zona y comprueba de qué es lo que se trata, de un rescate con grúas, con camillas, múltiples. Ya una vez que están en zona nos avisan y nos dicen por lo que tardan en llegar en plataforma. Media hora, 20 minutos, 15 minutos. Eso por una vía. La otra vía es el 112, que suele ser la que nos activa cuando nos solicitan la heliplataforma a través de jefatura el 061. Ahí ya los tiempos son más cortos. Si opera el helicóptero de Málaga, el que está basado en Málaga, son 25 minutos de reacción lo que tenemos, tiene que ser prácticamente inmediato. Y ese helicóptero lo que suele hacer recoger. Normalmente víctimas o pacientes en el Hospital de Motril los traslada a Granada. Y la otra vía, el helicóptero de Baza, que es el que se suele encargar de recoger personas en la zona de la Alpujar, la Alpujar almeriense, Granadina y zonas más distantes de Motril. Y suele ser que recoge y traiga aquí para dejarlo en el Hospital de Motril. El coordinador explicó los buenos resultados que hasta ahora está dando la heliplataforma de emergencias de Motril. La coordinación a través de los años se ha ido perfeccionando. El engranaje prácticamente funciona bastante engrasado. Y ya que digo, se están haciendo muchos servicios aquí. Y lo que es lo importante, le estamos dando un apoyo bastante importante y vital a los pacientes y víctimas que son, digamos, en un momento dado las que tienen que ser traídas aquí al helipuerto y evacuadas. Y también, pues, tanto a los medios aéreos de salvamento marítimo, como de los ejércitos, como de 061, pues, les damos también un servicio bastante importante porque, por ejemplo, el salvamento marítimo, hoy porque viene de formación, puede parar motores. El salvamento marítimo nunca para motores. Llega, evacua y se va, porque ese helicóptero tiene que estar 24 horas disponible y ahora mismo, si hubiese una emergencia, tendría que salir volando rápidamente. Y, por eso, tener una base intermedia en el mar de Arborán, dejar a la víctima evacuada por salvamento marítimo aquí, les permite dejar a la víctima y automáticamente, desde aquí mismo, se activan, dan el ok y se activan para estar otra vez operativos para si sale otra emergencia. Entramos, sin duda alguna, en la información más amable de este Crónica Semanal. La joven orquesta del sur de España ofrecía el concierto de Año Nuevo en Motril con un repertorio festivo que llenó de alegría, un teatro calderón repleto de público. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, destacó la calidad del concierto. Feliz Año Nuevo, me da mucha alegría, pues, para empezar, no caber aquí. Es decir, que hay mucha alegría arriba. Feliz 2024, simplemente quería la representación mía, de todos mis compañeros, del equipo de gobierno, desearos, pues, a todos y a todas, pues, mucha salud para este 2024 y una vez ya que, más allá de la salud, pues, mucha actitud, mucho apoyarnos en nosotros, que mucha de la felicidad que nos deseamos está en la actitud. Cuando alguien viene a decirnos, oye, voy a hacer tal, en vez de decirle, uh, decirle, venga. Decir, oye, voy a hacer no sé qué, venga. Y si no sale, no te preocupes, nos levantamos otra vez. Y animarnos entre todos y tirar para adelante, yo creo que esa es una de las maneras de que el camino sea más próspero y sea feliz. Así que, mucho ánimo, vamos a animarnos entre todos a hacer las cosas, a ser valientes y a tirar adelante. Así que, gracias a Víctor Teba, gracias a la Orquesta Joven del Sur de España y gracias a Viciner, que esto ya se está convirtiendo en una tradición. Este año hemos dado claveles, porque yo decía que Rosa es motriz, no, claveles. Así que, nada, a disfrutar mucho. Muchas gracias. El presidente de la Joven Orquesta del Sur de España, Víctor Teba, explicó el concierto. Hemos querido hacer un concierto de año nuevo muy festivo. Entonces, todas las piezas están vinculadas, de alguna manera, con el mundo de la danza, con el mundo del baile. Y el concierto está dividido en dos partes. En la primera parte, esas piezas están más relacionadas con aires caribeños, con aires latinos. Y la segunda parte, pues, las piezas están más relacionadas con ritmos, con aires más europeos, más, digamos, nuestros, por así decirlo. Telemotril emitirá íntegro este concierto de año nuevo, del que les ofrecemos algunos fragmentos a continuación. y la segunda parte, pues, las piezas están más relacionadas con ritmos, y la primera parte, pues, las piezas están más relacionadas con ritmos, Gracias por ver el video. 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 A los Reyes Magos les vamos a pedir primero, primero, mucha salud. Después trabajo y después que seamos todos muy felices. La concejala de Anejos, Concepción Abarca, no quiso perderse el momento en el que los menores de Varadero recibían sus regalos. Estos niños de Varadero han sido este año magníficos en todas las actividades que ellos han tenido con ellos. Así que agradecerles a la Asociación Los Marengos la labor que han hecho durante toda la Navidad, que es cierto que han hecho muchas actividades para que los niños de su barrio disfruten de esto. Decirles que el Ayuntamiento, desde el área de Anejo, vamos a estar siempre a vuestro lado apoyando todas las iniciativas que nos aportéis y, por supuesto, daros la enhorabuena por ese gran trabajo. Y pedirle a los Reyes Magos que os vayan dando fuerza para seguir trabajando por vuestro barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues los Reyes Magos, ya que estaban el miércoles en Varadero, después se trasladaron hasta Santa Adela. Sus Majestades de Oriente mostraron sus impresiones sobre los menores de este barrio marinero. La idea es que llegue a todos los barrios y que todos los niños tengan la oportunidad de vivirlo. Este barrio es espectacular y no tenemos por qué dejarlo, que el barrio no se vea o lo que sea, que aquí hay muchos niños también y también tienen que disfrutar, que a lo mejor el día de la cabalgata no pueden subir, pero hoy están disfrutando aquí. Muchos regalos, a los que se han portado muy bien, a los que no, carbón, así que ya sabéis. Yo lo único que tengo que decir es que tengo un pelo en el ojo y no me lo puedo quitar. Ahora, ya está. Muy bien tú. La visita de los Reyes Magos fue posible gracias a la Asociación de Vecinos de Santa Adela y al Área de Anejos del Ayuntamiento de Motrigo. Esta tarde estamos en la cabalgata del barrio de Santa Adela, la cual, como podéis ver, está muy animada, toda muy integrada en el barrio y se hace como antiguamente, andando por las calles los reyes van visitando y hablando con los vecinos y, según nos han dicho, pues vienen cargados de mucha ilusión y muchos regalos para todos los niños. Yo, desde el área del Ayuntamiento, desde el área de Anejos, agradecer a mis compañeros que están hoy aquí, a Inmaculada y a Dani Ortega, que están acompañándonos y, como no, a la Asociación de Vecinos, que ha hecho posible que los Reyes Magos nos visiten el barrio de Santa Adela y que estén aquí hoy repartiendo regalos y caramelos por todos sus vecinos. Tanto hablar de los Reyes Magos, no sé a ustedes, pero a mí me ha entrado ganas de comer un roscón, aunque seguro que ustedes, a estas alturas, ya lo han hecho. No podemos entregarles uno, lo que sí vamos a hacer es contarles el secreto de uno de los más afamados de la ciudad, concretamente del de la panadería de Federico Jiménez. En esta panadería comienzan el día 3 de enero a preparar los pedidos. Son días de intenso trabajo en donde la jornada se alarga hasta la noche. Hay bastante, gracias a Dios, a la gente le gusta y vamos trabajando sobre ello. En torno a los 150, porque aparte como estamos poco trabajando, pues en torno a los 150 sacamos diario. Terminamos de cocer, sin relleno y sin nada todavía. En el obrador de Federico Jiménez, la masa que usan para elaborar sus roscones está recién hecha cuando el cliente recoge el pedido. Que a lo mejor lo hace un poquito diferente a los demás, que como por espacio y por... No tengo cámara de congelación, pues tengo que empezar bastante tarde. Entonces, un tema de no congelar una masa y mantenerla desde que lo hacemos dos días, pues yo creo que ahí va un poco lo que puede ser la diferencia. La masa madre es uno de los principales ingredientes de estos roscones artesanales. Lo principal es una harina con una buena proteína. Tiene que ser bastante fuerte porque soporta mucha carga de grasa, como mantequilla, como huevo, como azúcar. Entonces, utilizamos cáscara de limón, raspadura de cáscara de limón. Utilizamos una buena mantequilla, pues que da bastante sabor. Huevo, azúcar, masa madre y ya pues tirando de la tierra ron pálido, ron montero y un poquito de cuantro. Y para el relleno hay varios sabores, entre los que elegir. Tenemos de crema tostada, tenemos de nata y tenemos de trufa y tenemos sin relleno también. Pero, ¿cuál es el favorito de la clientela? El de nata es el típico. El de crema llevamos unos años que sí, porque además la crema es casera también, que la hacemos nosotros. Entonces, el de crema también ahí lleva unos años subiendo. Hay quien busca otras opciones. Han llegado hasta pedirme roscones sin azúcar. O hay gente, bueno, antes sí lo hacíamos, pero hay gente que te pide roscones de varios sabores, en el mismo roscón de varios sabores. Y eso al final para nosotros es ahí donde metemos todos los años la pata. Entonces decidimos intentar quitarlo un poco. Y en el interior de este bollo dulce, un año más, no solamente encontraremos el haba y el rey. Es un poquito secreto, pero hay muchas diferentes. Hay un montón de, hay de Winnie the Pooh, hay de, típico, el rey y la haba, como siempre. Nosotros le ponemos también una monedita de chocolate, le ponemos, hay muchas. Esta panadería tiene cada año un encargo real. Los reyes magos llevan a la residencia, llevan roscones gigantes, que tenemos la suerte de trabajar nosotros con los reyes magos. O sea que por ahí tenemos manos con ellos. Un privilegio, ¿no? Sí, con los reyes, imagínate. ¿Y que les gusta su majestadona? A ver, a ellos sí les gusta, porque de hecho preparamos los grandes y a ellos les preparamos algunos para que lo prueben mientras van de viaje. Dos décadas elaborando roscones han logrado una clientela fiel que sigue creciendo. Todos los años prácticamente son los mismos. Siempre se apunta a alguien nuevo y eso, pues, quieras que no, nos hace pelear un poquito por que salgan bien. Ya no por los que tenemos de toda la vida, que hay que contentarlos también, pero ya por los que vienen nuevos que hay que tenerlos también contentos. ¿Y cómo pasa el Día de Reyes, el encargado de elaborar roscones para centenares de familias? El mismo Día de Reyes siempre se queda algún rezagado que tenemos que hacerle, aunque sea una masilla pequeña, y hacérselo, pero yo intento que no. Intento que el Día de Reyes dedicárselo a mi familia y a estar un poco ya descansado porque son tres días a morir. Increíble, sin duda alguna, los roscones de Federico Jiménez. De esta forma y con este buen sabor de boca cerramos el primer Crónica Semanal de este 2024. En tan solo unas horas volvemos con más información aquí en Telemotril. Recuerden que también pueden estar informados a través de Honda Surmotril en el 107.7 y a través de nuestra página web www.telemotril.com. Que sean muy felices.